La muerte aterra al ser humano, por eso pensar en la reencarnación puede llegar a tranquilizarnos. Muchos pensarán que esto es imposible, nosotros no tenemos ni idea de si esto es cierto, pero sea lo que sea te vamos a contar algunos casos de reencarnaciones que te dejarán con la boca abierta. Como el increíble caso de una niña hindú que acosó al que había sido su asesino en otra vida. Su marido le había asesinado para quedarse con su amante. La niña detallaba tan bien los recuerdos que sus padres ubicaron la casa y avisaron a la policía. Cuando encontraron al asesino, éste admitió haber matado a su mujer hacía un tiempo. Jenny Coquel es una mujer británica que desde muy pequeña hablaba de otra mujer llamada Mary Sutton. Jenny siguió con su vida hasta que se sometió a una terapia regresiva que confirmó sus teorías. Mary Sutton había muerto en 1932, 21 años antes de que Jenny naciera. Por lo que decidió ir en busca de su antigua familia. Tras hablar con los hijos de Mary, éstos llegaron a reconocer en Jenny a su madre. No sabían si se trataba de una reencarnación o del espíritu de su madre metido en el cuerpo de Jenny, pero su madre estaba ahí. Hay muchos niños que cuando empiezan a tener conciencia de su vida y aprenden a expresarse, recuerdan también hechos de una vida anterior. Esto sucedió con Shankar, un niño que decía continuamente que quería volver con su otra familia. Resulta que meses antes de su nacimiento, otro niño, Muna, había sido raptado y degollado. Shankar contaba detalles de su otra familia y de su muerte hasta que su incomprensible historia llegó al padre de Muna. Este fue a buscarle y cuando se encontraron, el pequeño fue corriendo a los brazos de su antiguo padre. Un famoso caso es el de Sherry Lee Laird, que dice ser la reencarnación de Marilyn Monroe. De niña sufrió muchas pesadillas de regresiones a vidas pasadas. El psicoanalista Adrian Finkelstein afirma que es probable que esta mujer sea la reencarnación de la actriz y cantante. Sherry se puso en contacto con Ted Jordan, el autor del libro My Secret Life with Marilyn Monroe. Este notó grandes similitudes con Marilyn, como en su estructura ósea, su estilo y postura al cantar, la caligrafía y los movimientos del cuerpo. Además, Sherry le contó detalles íntimos que solo sabían él y Marilyn. Tras el 11S también ha habido algunos casos de reencarnación. Por ejemplo, Tomás era un niño que cuando aprendió a hablar decía que era bombero y contaba su rutina de trabajo. Su madre al principio se pensaba que era una cosa de niños, aunque Tomás lo contaba con mucha precisión. Hasta que un día el niño vio una foto de las Torres Gemelas y comenzó a contar lo que había pasado ese día. Además, concretó el modelo del camión de los bomberos de Manhattan y contaba triste que él no pudo salvar a todo el mundo. Dian era una mujer que cuando se sometió a hipnosis se vio como una colona norteamericana durante el conflicto de los indígenas. Recordó que durante una persecución ahogó por accidente a su hijo al taparle la boca para que sus llantos no le delataran. Meses después de la hipnosis, Dian se enamoró de un hombre que sufría ataques de asma y que tenía la misma mancha de nacimiento en forma de media luna que su hijo de su vida anterior. Resulta que hay muchas personas con asma que tienen recuerdos de ahogamiento de la vida pasada. Hay que tener en cuenta que los mayores casos de reencarnación se dan porque la vida pasada se terminó de forma violenta y repentina. Otro dato interesante es que los que recuerdan sus vidas pasadas son los niños, probablemente porque los preceptos culturales a esa edad no bloquean este tipo de memoria. Hasta aquí el Draw My Life de casos de reencarnaciones, si te ha gustado dale a like, suscríbete y comenta si conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. ¡Hasta el próximo vídeo!